Desde lo más alto en la provincia de Ascope, las autoridades de la Tercera Macro Región Policial de la Libertad sobrevolaron diferentes distritos del Valle Chicama con el objetivo de verificar el cumplimiento de las acciones de control de identidad, patrullaje e intervenciones en las zonas de constante tránsito e incidencia delictiva. A fin de poder contrarrestar las acciones delictivas, prevención, detección de personas que se encuentren al margen de la ley, requisitoriados y al mando de la jurisdicción de la zona de Paiján, de la división policial de Paiján, en los distintos lugares como son Ascope, Casagrande, el mismo peaje de Chicama. En las acciones también participó personal aéreo de la ciudad de Lima, quienes llegaron a Paiján, Casagrande, Roma, Cartabio, Chocope y Chicama. El jefe encargado de la policía en la libertad pidió a la ciudadanía colaborar en caso de tener información sobre algún movimiento inusual en su zona para que puedan intervenir de manera inmediata. Nosotros, en estos días que vamos a tener el apoyo del personal de INOES, que ya han llegado desde hace ya tres días, se están desarrollando en la provincia de Pacalmayo, Chepén, Iru y en la misma provincia de Pío, los diferentes operativos policiales. La población liberteña tenga plena confianza en su policía y de cualquier hecho o información que tengan a la mano, tienen a las comisarías del sector, del lugar donde puedan vivir, así como a las de TINPIS, que también son las zonas donde puedan hacer las denuncias respectivas o la información que se tenga de un hecho directivo. La presencia policial en la provincia de Ascope permitió dar con el paradero de personas que presentan requisitorias, por lo que fueron puestos a disposición de la justicia. En el Valle Chicama, 30 agentes de la DINOES refuerzan el patrullaje, que cuenta con la colaboración de los municipios a través de seguridad ciudadana.